Y momento para charlar en las buenas horas con Rafael Pombriego, vicepresidente de FREDICA, Federación Regional Canaria de Empresarios, Importadores y Concesionarios de Automóviles. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Empezando la semana, José Luis. Muy bien. Empezando la semana y empezando un mes, ¿no? O sea, un lunes, uno de julio. Y empezando un mes y un semestre, que no es poco. Y un semestre. Se está yendo el año volando, ¿eh? Sí, sí. Supongo que esa percepción también la tiene Rafael Pombriego y es que si nos están yendo los días demasiado rápido, yo no sé si llegamos a una edad, a lo mejor esto nos va muy rápido o estamos viviendo un ritmo de vida muy acelerado que no nos permite sopesar la información, ¿no? Mantener un poquito más de calma en el día a día, sino que vamos acelerados y ya estamos, como dice Rafael Pombriego, en el segundo semestre, cuando nos demos cuenta, estamos cerrando el año. Comiendo el turrón de Navidad. No, yo creo que sí, pero la verdad es que llega uno ya a una edad en la que tienes que tomar las cosas con más calma porque, si no, esto es desquiciante, ¿no? Entonces, es lo que intentamos hacer un poquito, José Luis, ir a hacer las cosas, no parar, porque esto es un no parar, pero tomando las cosas con cierta calma. Porque yo creo que esto que se dice, vísteme despacio que tengo crisa, yo creo que es válido para muchísimas cosas y para llevar una vida con cierta tranquilidad, pues hace falta tener un poco esa filosofía, ¿no? Efectivamente. Bueno, se cierra el primer semestre y, ¿de qué manera, aunque sea moderada, se podría hacer un balance de estos seis primeros meses de este 2024 en el sector? Bien, bueno, todavía no tenemos los datos exactos cerrados a cierre de mes porque, bueno, hoy es día uno y normalmente las consultoras de estadística pues tardan unas horas en preparar los informes hoy en día, encima hoy es lunes y esto se complica un poquito más. Pero sí que podemos hacer ya un avance en vista de cómo ha ido el mes de junio y cómo ha ido el resto de mayo, del año. Y podemos decir que este año ha sido un año, como se dice en bolsa, con cierta volatilidad, ¿no? Hemos tenido meses de subida, meses de bajada. Y yo creo que, salvo que, como te digo, en los últimos dos días haya un cambio importante en las cifras, en las matriculaciones, probablemente cerraremos con un pequeño crecimiento o una pequeña bajada, pero vamos a estar ahí prácticamente en las mismas cifras que en el año anterior. En el mes de junio yo creo que ha sido mejor que en los meses anteriores. Creo que va a haber un incremento en las ventas mensuales. Pero, como te digo, en líneas generales lo que estamos viendo es que estamos recuperando la parte del rentacar, que para nosotros es una parte fundamental del negocio. Sabes que después del COVID todo vendieron su flota y luego estuvieron dos años recomprando. Esta fase ya se acabó, ya está el mercado del rentacar estabilizado y, por tanto, que era una parte muy importante de la venta en los últimos años, ha bajado muchísimo y esto ha perjudicado el total de la venta, lógicamente, ¿no? Pero, bueno, la venta particular va bien, pero no cubre la caída del mercado del rentacar. Y, entonces, estamos ahí en unas cifras que todavía no llegamos a las cifras prepandemia, al año 2018-2019, estamos recuperando, pero con esas subidas y bajadas que no terminan de definir una línea muy clara de cómo va a terminar el año. Esperemos que, por lo menos, como se suele decir, dije, cita, déjame cómo estoy y que no empeoremos y la cosa vaya peor. Esperemos que siga por esta línea y que termine un año, si bien no con mucho crecimiento, por lo menos con cierta estabilidad o, en cierto modo, semejante al año 2023. Pero, ¿no se ha recuperado la cifra de rentacar, de vehículos en rentacar, teniendo en cuenta que seguimos viendo que hay, pues, récord de turistas mes tras mes y que seguimos también batiendo récordes de, ¿se puede decir el cierre de la pandemia? Bueno, yo me explico. Es decir, cuando he dicho antes que después de la, con la pandemia, lo que hicieron los rentacaristas, como tienen un stock muy grande de vehículos que están parados, lo que hicieron fueron vender la flota. Es decir, cogieron y metieron toda esa gran parte de vehículos que tenían en sus empresas, en propiedad, los vendieron como coches de segunda mano. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Para que nos hagamos una idea, el parque móvil de rentacar en el año 2019 estaba en torno a las 97.000 unidades en toda Canarias. ¿De acuerdo? Eso se quedó en 30.000, 30 y pico mil unidades. ¿Qué ha pasado? Durante el año, en los años siguientes, hasta el año pasado prácticamente, se dedicaron a comprar, porque tenían que, de nuevo, con ese crecimiento del turismo, que la verdad es que el turismo ha despegado después de la crisis. Todos pensábamos que iba a ser mucho más complicada su recuperación, pero afortunadamente nos equivocamos y el turismo en Canarias ha crecido de manera importante en los años siguientes. Y se recuperó la economía de la región gracias, en gran parte, al sector turístico. Entonces, todos compraron coches. ¿Qué pasa? Que ya ese nivel del año 2019, de los noventa y pico mil coches, ya está de nuevo, ya está igual prácticamente. ¿Qué pasa? Que las compras que se produjeron esos años fueron muy importantes. En estos dos últimos años, el que ha tirado del sector del automóvil ha sido el rentacar, que ha tenido compras para que nos hagamos una idea. En Canarias, el rentacar significa en torno al 30 o 35% de las ventas, cuando el resto de España no llega al 5%, para que nos hagamos una idea del nivel en que estábamos en la venta de coches de alquiler. ¿Qué pasa? Que ya eso se ha estabilizado, ya las empresas de rentacar ya están todas más o menos estabilizadas con el parque que necesitan y ya no compran más. O no compran en los volúmenes que compraban hace un año. ¿Me explico? Entonces, eso se ha estabilizado. ¿Qué pasa? Es verdad que el turismo sigue tirando y es verdad que todavía se siguen haciendo operaciones. Esperemos que eso sea así. La verdad es que las perspectivas son buenas. El verano parece que apunta a que va a ser un verano bueno desde el punto de vista turístico. Ya la temporada de invierno parece ser que también va a ser buena. Y eso nos garantiza que, por lo menos, el sector del alquiler de coches va a seguir comprando. Ahora, vuelvo a repetir, no va a ser en los volúmenes que teníamos en los dos últimos años. Van a ser cifras más moderadas. ¿Qué pasa? O sea, al bajar el mercado del rentacar, es verdad que el sector del particular se ha comportado mejor, ha ido recuperando, pero no es la cifra suficiente como para equilibrar esas dos cifras. ¿Y qué es lo que está manteniendo el mercado? Pues, curiosamente, no el mercado de los coches de turismo, es decir, el coche que compramos tú y yo, sino el mercado de comerciales. Ese mercado está muy bien. Está tirando bastante bien. Las empresas están renovando. Y eso ha permitido que la caída del rentacar y la no tan fuerte subida de particular se compense con la venta de los comerciales. Y así estamos manteniendo la situación. Por eso te digo que estamos en una situación de impas. Vemos que el mercado de particular está mejorando, pero no en los niveles que deberían estar los niveles de la época precrisis. El rentacar, acabo de comentar cómo está, y tenemos la esperanza de que el sector comercial siga estos próximos años tirando como está tirando. Pero, bueno, la economía está como está. También hay mucha volatilidad en el aspecto económico y en el aspecto político. Y, bueno, no sabemos cómo eso luego puede influir en el mercado del automóvil, que es un mercado muy indicador porque nos dicen cómo está la economía. Muchos operadores de bolsa utilizan el mercado de los coches, cómo va la venta de coches para definir cómo va a ir la economía a medio y corto plazo. A corto plazo. Eso es interesante. Entonces, veremos si en este verano va a costar encontrar un vehículo de alquiler. Entonces, teniendo en cuenta que a lo mejor el año pasado o el anterior incluso, eso era una tónica habitual, ¿no? Aquel que se iba de vacaciones a cualquier isla decía, claro, pero es que no tengo vehículo de alquiler porque están todos alquilados y cuesta muchísimo. ¿Eso se podría repetir este año, Rafa? Por una parte, espero que sí. Porque significa que les hace falta más y tienen que comprar más. Pero creo que este año no vamos a tener el mismo problema. Y además hay una cosa que es interesante, es que los precios del alquiler están bajando. Es decir, cuando la demanda es muy potente y hay poca oferta, los precios suben. Y eso lo vivimos en los dos últimos años. Ahora no está siendo así. Los precios están bajando en el alquiler. Y eso es una muestra de que, no que sobre en coches, pero que está la demanda ajustada. ¿Vale? Entonces yo creo que este verano no va a haber, puede haber situaciones puntas, pero no creo que tengamos los problemas que tuvimos en los dos años anteriores, que tienen toda la razón. Y además no se consiguen coches. Lo que se conseguían, como he dicho, era bastante caro, además. Bueno, en estos días veíamos un informe del Instituto de Estadística de Canarias, el ISTAC, donde refleja que tenemos en Canarias 1.900.000 vehículos en 2023. Canarias tiene una población aproximada de 2.200.000 habitantes. Estamos casi hablando de un coche por persona. ¿Esto es normal tener un parque móvil en un archipiélago como este tan grande? Bueno, de entrada niego la mayor. Nosotros acabamos de hacer un informe que hemos concluido al principio también de este año. El mes de marzo lo presentamos con datos de una consultora. Nosotros trabajamos con una consultora que lleva más de 40 años trabajando en temas de estadística en España. Está muy especializada en el sector del automóvil y los datos no concuerdan en nada con los del ISTAC. Es decir, nos faltan 200 y pico mil coches. Y el ratio que tiene Canarias, son unos datos que yo tengo en pantalla ahora mismo. En Canarias tenemos un ratio por cada 1.000 habitantes de 560, conforme al estudio que hemos hecho de pasar a los datos de MSL, ¿de acuerdo? De 560 vehículos por cada 1.000 habitantes, mientras que en la Unión Europea, en vehículos de turismo, tiene una media de 574 vehículos por cada 1.000 habitantes. Es decir, que Canarias está por debajo de la media europea en cuanto a vehículos en relación a la población, según los datos que nosotros manejamos. ¿Dónde está la diferencia con Europa? Pues antes comentaba el tema de los comerciales. Ahí sí que hay una diferencia importante, que es lo que está influyendo y además con una antigüedad alarmante. Con más de una parte importante del mercado de esos vehículos, con más de 20 años, una parte importante. Más del 60% de los vehículos comerciales tienen más de 20 años. Con lo cual, tenemos bombas de relojería caminando por nuestras actas, circulando por nuestras calles. Y ahí, en Europa, la media está en 85 vehículos comerciales por cada 1.000, y en Canarias estamos en 138 vehículos comerciales por cada 1.000. Ahí es donde está el problema y donde se infla la estadística en gran parte. Pero en lo que se refiere al turismo, no estamos peor, ni mucho menos que en el resto de los países europeos. Estamos en cifras, incluso como acabo de comentar, por debajo de las cifras europeas. Según nuestros datos, el parque de Canarias serían en torno a 1.600.000 unidades, y de las cuales, según los informes de MSI, 1.200.000 serían coches de turismo, repartidos entre todas las sillas, entre las siete islas. Con lo cual, llamo a la calma, porque a pesar de lo que se publica y este alarmismo que se publica muchas veces, no sé, yo no sé en esta qué datos utiliza o qué depuraciones hace de la información de la DGT, pero, desde luego, no está en absoluto en consonancia con los datos que, como digo, se están trabajando por las grandes consultoras del sector y que van en el sentido que acabo de decir. Claro, podría ser entonces que esas diferencias se encuentren que, a lo mejor, en el ISTAC, el informe que realizan, no habla solo de automóviles, sino habla también de ciclomotores y otros vehículos que puedan formar parte y que engrosen esta lista. No, no, no. Cuando yo hablo de parque, estoy incluyéndolo todo también. Estoy incluyendo incluso los vehículos especiales. Así que se está recogiendo todo. O sea, que hay una diferencia de 200.000 que no les cuadra a ustedes. Que no cuadra. Y yo creo que eso se debe, sobre todo, porque yo no sé, como digo, a la empresa que nos hace, nos hace los datos, nos facilita los datos a nosotros. Es una empresa muy especializada que lleva muchísimos años. Y lo importante es de la cinta de tráfico. Esto se recibe en la cinta que luego hay que tratar. Yo creo que el problema puede estar en la depuración, que no es la correcta y se sigue incluyendo en el parque de coches que ya no existen, ¿no? Y que no son de baja y que hay que hacer depuraciones y que estas empresas las hacen y sale un parque más ajustado de la realidad. Están más especializados. Yo no sé si puede ir por ahí los tiros de que la depuración de los datos que hace el ISTAC, pues no son tan especializados o no son tan potentes como lo que hacen este tipo de compañías, ¿no? Bueno, uno de los datos que sí confirmaba, ¿no? Es la antigüedad, ¿no? De los vehículos que tenemos en Canarias, según este informe que hablaba del ISTAC, habla de una media de 27 años. En 2023 estamos viendo que se prolonga la duración de un vehículo. Me entiendo que quizá a lo mejor por cuestiones económicas mucha gente decide ampliar todo lo máximo posible la vida útil de un vehículo. Sí, ese es un problema, pero también creo que en gran parte es por lo que está sucediendo. Es decir, se incentiva la compra de coches nuevos, pero también con los planes de incentivación que se han desarrollado, pues si no exigen la baja, no se está exigiendo la baja de otro vehículo y esto hace que la gente diga, bueno, pues me compro un coche nuevo, lo financio con la ayuda que tengo y encima mantengo para mi hijo o para tal, mantengo el coche viejo que queda en casa, ¿no? Bueno, lo que pueda suceder, ¿no? Eso pasa en muchísimas ocasiones. Pero es verdad que los datos, sobre todo los datos que se refieren al parque móvil y lo que decía entre los comerciales preocupantes, yo tengo aquí delante en pantalla ahora mismo, los comerciales medios en Canarias, el 64% tiene más de 15 años de edad, ¿no? En el caso de los turismos tiene más de 15 años de edad, prácticamente el 55% de los coches. Eso es un dato muy relevante, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las motocicletas, el 53% tiene más de esa edad. En el caso de los ciclomotores, que es un vehículo que ha perdido mucho mercado después de que se autoriza con el carnet B, poder circular con motores hasta 125, pues un mercado que se ha venido abajo. Pero así todo mantiene un parque antiguo de menos 70% con más de 15 años de edad. Es decir, que tenemos un parque, bueno, esto es un dato que se sabía hace años, que tenemos de España, tenemos el parque más obsoleto, junto con Extremadura, con Andalucía, estamos a la cola en cuanto a renovación del parque. Y esto es importante, no solo por cuestiones de emisiones, que es importantísimo, sino también por cuestiones de seguridad. Estamos ante un parque que, bueno, que con estos datos, aunque se mantenga bien en el coche, se produce la fatiga de materiales y eso puede ser, como digo, peligroso para la circulación. Y además tenemos un parque que consume más combustible, porque los coches antiguos consumen mucho más que los coches modernos. Entonces, son datos que hay que tener muy en cuenta de la situación de Canarias para ver dónde estamos y a dónde tenemos que ir. Ahora que se está hablando tanto del cambio climático y la presión que ejercen las administraciones públicas para que la gente le cambie de coche, pues en Canarias tenemos esto. Y una de las cuestiones que hemos dicho, es verdad que nosotros estamos apostando también por la descarbonización del parque. Yo creo que las marcas están haciendo unos esfuerzos titánicos para introducir en el mercado coches ya sean híbridos, eléctricos, incluso, bueno, aunque el hidrógeno todavía no es una realidad, pero bueno, se están barajando los combustibles a sintéticos, es decir, que se están buscando alternativas. Hemos defendido siempre el principio de neutralidad tecnológica. ¿Por qué? Porque aunque es verdad que el coche eléctrico puede ser el coche más limpio sobre el terreno que un coche de combustión, pensamos que lo que hay que hacer es promover sobre todo la renovación del parque viejo. Y si hay que hacerlo con coches de combustión, pues se hace, porque un coche moderno hoy contamina muchísimo menos que un coche de hace 10 años. Entonces pensamos que lo importante hasta el año 2050, que es el tope o la fecha clave para procederse a la descarbonización total del parque, pues creemos que hay margen para que se vaya renovando el parque con coches más limpios, cualquiera que sea su tecnología, y eso de ahí deriva el principio de neutralidad tecnológica, porque lo importante es sacar coches viejos del parque, que son los que realmente son bombas de relojería circulando, por emisiones, por seguridad y por consumo. Esa es un poquito la idea. Y de hecho hemos presentado, como sabes, en Canarias el sector presentó el plan de renovación que se llama así, Renuevo Canarias, que es una propuesta que hemos hecho el gobierno autónomo, que bueno, están analizando. Por ahora hemos empezado con unas ayudas al sector del taxi para promover su descarbonización, aunque en este caso es facilitando la renovación con coches híbridos y eléctricos, pero yo creo que eso es un poco el camino, que aparte de las medidas que pueda adoptar el gobierno central, con los planes MOVE, los PIB y todo esto que se ha acercado a cierto tiempo, y que ahora nos gustaría que intentamos ver el plan MOVE-3, pues también en que cada comunidad autónoma, en el caso de Canarias, pues adopten planes también para intentar, en la medida de lo posible, promover o intentar avanzar en la descarbonización con la renovación del parque. Teniendo en cuenta la situación de Canarias, que como digo, es mucho más complicada que en otras comunidades autónomas. Y no le parece preocupante a Rafael Pombriego también que dentro de todos estos datos, como hablábamos de ese análisis que hace el ISTAC, el 96% de los vehículos, o en este caso el parque de automóviles en Canarias, utilice la gasolina y el diésel como combustible, con lo cual solo un 4% son de energías alternativas. Estamos hablando de, en 2023, según el dato que aportan, 55.148. Bueno, yo creo que todavía estamos por debajo de eso. Yo, viendo los datos que también estamos haciendo una análisis ahora, precisamente del parque de vehículos eléctricos, estamos analizando los puntos de recarga, las islas, los que han referido fundamentalmente a los coches, a los puntos de recarga públicos, de acceso público, y nos sale que el parque de eléctricos está en torno al 2% del parque total. Y las matriculaciones nos movemos en torno al, entre el 4% y el 6%, en lo mejor de los casos, ¿no? Y es un poco por lo que estoy diciendo, es decir, la gente tiene dificultades para acceder a un vehículo eléctrico, porque suele ser más caro, pero aparte de eso, la infraestructura no es la adecuada. Nosotros estamos analizando, como te acabo de comentar, ese plan. Queremos hacer una propuesta del Gobierno, porque estamos viendo un poquito dónde están los fallos del sistema y dónde pensamos que hay que ajustar los apoyos, aparte de facilitar la instalación de infraestructura, que funcione correctamente y tal. Pues, bueno, pensamos que todavía no se dan las circunstancias para que se produzca ese cambio tan radical y que todo el mundo vaya al coche eléctrico. Eso lo vemos imposible. Por eso apuntaba antes, lo importante que es apuntar hacia la descarbonización, pero no con un solo modelo de descarbonización con coches eléctricos, sino, oiga, vamos a ir incluso con coches de combustión que contaminen menos, porque lo importante, y vuelvo a repetir, es sacar parque viejo de las carreteras y meter coches más modernos, ya sean de gasolina, de bajas emisiones, híbrido o parte eléctrico también. Pero ahora mismo, tal y como están las cosas por precios, por infraestructura, pues es muy complicado que todo el mundo opte cuando compre un coche nuevo por un coche eléctrico. Eso es muy complicado. Claro, entonces el coche eléctrico, un 2%, teniendo en cuenta que deberíamos estar, no sé, en un porcentaje mucho mayor, está costando muchísimo que arranque, ¿no? Sí, sí, lo que estoy diciendo, yo creo que en Canarias que tenemos unas condiciones ideales para la implantación del coche, porque las distancias que recorremos ahora mismo han salido las normativas europeas, que obligan a establecer puntos de recarga a 60 kilómetros, que se pueda cargar el coche con cualquier tarjeta, que facilita mucho la gestión y de pago de esta tipología de vehículos, facilitando, muchas veces la gente encuentra dificultades en lo que es la utilización de los cargadores y tal. Bueno, se están buscando alternativas para facilitar el tema. Pero así todo vemos que Canarias, pues no termina, el sistema no termina de arrancar. Por lo que estoy comentando, por una cuestión de precios, por una cuestión de infraestructura, por una cuestión de funcionamiento, de incomodidad, que la gente todavía no lo ve claro. Entonces, esto está dificultando muchísimo que Canarias esté en sintonía con lo que está pasando en otros países. Que, por otra parte, también hemos visto lo que ha pasado en Alemania. En Alemania, en el mercado y en países del norte de Europa, los países escandinavos arrancaron con una fuerza tremenda en lo que es la venta de vehículos eléctricos y alternativos, pero se ha parado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado una cosa muy sencilla. El gobierno ha dejado de subvencionar la compra de los vehículos eléctricos y se ha parado seco. Han bajado radicalmente las ventas, ¿no? Porque son vehículos, como dije, caros. Teníamos una alternativa ahora con los coches chinos, que estaban entrando con fuerza. Los chinos tenían una tecnología en el tema del vehículo eléctrico más avanzada que la europea. Europa se quedó un poco descolgada con respecto a China en la fabricación de coches eléctricos. Por otra parte, los chinos no solo fabrican los coches eléctricos, sino que se han preocupado de controlar la fabricación de las baterías. Y, más aún, se han preocupado de controlar las fuentes mineras que producen los elementos necesarios para fabricar esas baterías. Con lo cual, lo que quiero concluir es que tenían un producto bastante competitivo y que estaban entrando en Europa con fuerza. Pero sabemos lo que ha pasado estos días, ¿no? Que la Unión Europea ha levantado, porque consideran que el gobierno chino está apoyando, está bajo investigación de la Comisión Europea, están apoyando a los coches chinos eléctricos. Y, bueno, van a subir los aranceles. Van a subir los aranceles que van a subir entre el 17 y el 32%. Y esto va a dificultar, que este lo digo, porque podría haber sido una alternativa para bajar precios, sobre todo, para ofrecer un producto más competitivo a un precio. Y vemos que también, por ahí, se nos ha cortado un poquito las posibilidades, ¿no? Pero, bueno, como digo, al margen de eso, al margen de los precios, yo creo que hasta que no tengamos una política estratégica clara, que yo creo que Europa no la tiene respecto al vehículo eléctrico, porque han pensado que entrar es como entrar como un elefante en una cacharrería. Vamos a cambiar todo, vamos a hacer... En diez años vamos a tener no sé cuántos miles de coches eléctricos en el mercado europeo. Y eso no es tan fácil. No es tan fácil cuando tienes una industria como la europea, que está especializada en la combustión, que tiene un peso industrial fundamental, y que los cambios no se pueden hacer de forma radical. Y aunque parezca mucho, el año 2035 no es tanto. Nueve años para cambiar el sentido de una industria como la automovilística no es fácil, no es bastante complicado. Y yo creo que hasta que no se den cuenta de esto, y hasta que no las marcas no se... Yo sé que están un poco asustadas con todo lo que comentábamos de China y tal, pero hasta que las marcas no tengan tiempo para... En Europa, y esto está pasando también en Estados Unidos, ¿no? Hemos visto las normativas protectoras que han sacado de la época de Trump, sacan normativas muy protectoras contra los productos de... No solo los chinos, sino también los europeos, medidas protectoras. Bueno, hasta que la industria europea y americana tradicional no se adapte en estos nuevos tiempos y se les permita adaptarse, esto va a estar bastante complicado. No es sencillo. Rafa, para ir acabando. Antes hablabas, ¿no? De que, y siempre lo hemos dicho, ¿no? La venta de coches es un buen indicador de la economía. ¿Se están dando financiaciones para comprar vehículos? ¿Está costando? ¿Teniendo en cuenta que la economía en Canarias ahora mismo no pasa por su mejor momento, la economía de los bolsillos de muchos Canarias y Canarias? Pues, la verdad es que financiación hay. Lo que pasa es que, es verdad, que a diferencia de lo que ocurría hace años, ¿no? Ahora es mucho más exigente, ¿no? Los tipos no son... Tampoco es una cosa disparatada con lo que teníamos antes, ¿no? Estamos hablando del tipo del 6, 7, 8% de interés. Que en el mercado de consumo, el crédito al consumo tampoco, como digo, teóricamente, tampoco es un disparate, ¿no? Para lo que se ha visto, ¿no? Se accede, pero es verdad que las exigencias de las entidades financieras y las entidades financieras de marca están siendo más duras que hace unos años, ¿no? Pero creo que si hay empeño... Bueno, lógicamente, para comprar un coche, como para cualquier compra de cierta importancia, pues hay que tener una justificación de ingresos y hay que someterse a un examen lógico para ver la capacidad económica y la capacidad de pago del cliente, ¿no? Pero yo creo que este... Es verdad que está endurecido, pero no creo que sea el gran problema del sector ahora mismo. Yo creo que es otro. Yo creo que, en el caso de Canarias en concreto, es verdad que tenemos una economía que, afortunadamente, gracias al vector turismo, hemos salido mejor de lo esperado de la crisis que hemos padecido, pero también es verdad que tenemos unos niveles de salario muy bajos en comparación con otros territorios y esto dificulta mucho que las familias, los trabajadores, pues tengan esa capacidad económica para abordar la compra o la renovación de un vehículo con garantías, ¿no? Y esto es el gran hándicap. Somos una economía de servicios, terciaria, y, bueno, eso conlleva también que los salarios aquí son más bajos que en el resto de España, ¿no? Nuestra economía no se va a hacer una economía industrial especializada, como puede ocurrir en el norte o en gran parte del norte de España, incluso en Madrid y tal, pero aquí no. Y eso hace que los salarios en línea general sean más bajos de media que en el resto del Estado. Y esto dificulta, pues, todo. Dificulta la capacidad de compra, de financiación, etcétera, etcétera. Bueno, 2024 va a ser un buen año. En este segundo semestre entiendo que la tendencia es a recuperar, ¿no? Por lo menos ese es el deseo de los que trabajan en áreas como la tuya, claro. Sí, nosotros, como dije anteriormente, yo creo que en este año que estamos dando unos meses subimos, otras veces bajamos, yo creo que al final la aspiración es, por supuesto, siempre mejorar y siempre intentar que los resultados superen a los del año anterior. Pero tal y como están las cosas, como dije hace un ratito, lo importante es por lo menos no perder mercado y que, por lo menos mantener las cifras del año 2023 y de ahí para arriba mejor que mejor, vamos. Pero en principio, dadas las circunstancias en las que estamos, por lo menos mantener las cifras del año 2023 y luego esperar a ver si las cosas se consolidan un poquito más y ya vamos creciendo de manera más sólida en los próximos años. Esperemos que sea así. Esperemos que sea así. Bueno, terminamos. Y como siempre ha habido respecto a esto, mucha leyenda urbana, ¿cuándo es el mejor momento para comprar un coche? Cuando tu bolsillo te lo permita. No hay reglas fijas para eso. Pero es que como siempre dicen, cuando llegue el verano que tiene un stock o cuando llegue el diciembre que tiene que vender lo que hay, ¿cuándo es? En verano la gente suele comprar el coche, porque, bueno, aprovechando las vacaciones y tal, también en verdad que las navidades también se aprovechan para hacerse el regalito, ¿no? Decir, mira, compramos el coche de la familia y tal, ¿no? Claro. Pero bueno, eso tampoco ya, antes yo creo que se notaba más, ¿no? Pero ya no es tan destacado como, esa situación no se destaca tanto como se destacaba antes. Bueno, como dices tú, lo importante es cuando el bolsillo te lo permita, no cometer locuras y poder comprar un coche con tranquilidad y pagarlo con tranquilidad. Está claro. Rafael Pongrigo, vicepresidente de Fredica, gracias por haber estado con nosotros. Feliz verano y esperemos que este segundo semestre sea bueno también en la compraventa de automóviles. Pues lo mismo, un feliz verano y, bueno, esperemos que así sea, que nos vaya bien a todos, no solo al sector del automóvil, sino a todos. Porque si le va bien a todos, también irá bien al sector del automóvil. Bienvenido. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.